a cambiarlo tan radicalmente, incluso fue el mismo presidente Sebastián Piñera quien habló de hacerlo de manera, en el fondo, estudiada, de a poco. ¿Cuál creen ustedes que es la medida realmente? ¿Les parece a ustedes que esta propuesta tiene que ver más con un populismo político o realmente con voluntad? Acá hay algo estructural que es muy importante señalar. Primero, esto en sencillo, para que lo entendamos, digamos, todo en la casa en general. Primero es cuánta plata ingresa y después cómo se gasta, ¿no? Uno, si ingresa mucho dinero, digamos, pero lo gasta mal, no sirve, ¿cierto? En Chile ingresa mucho dinero. Eso es básicamente cuando dicen Producto Interno Bruto de Chile, es como el de Portugal, es de los... Digamos, han dicho por ahí que tenemos Producto Interno Bruto de país europeo y una distribución de país africano, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que quiero señalar con esto es que es muy importante en qué se gasta el dinero. Es muy responsable cuando uno dice, vamos a gastar tal cantidad de plata en esto, tal cantidad de plata en aquello, si no entendemos verdaderamente en qué se gasta la plata en Chile. En la ley de presupuestos, la última, Chile pagó muchísimo dinero en deuda. Teníamos mucho dinero en deuda y eso ya es algo que no se puede disponer de la ley de presupuestos. Y lo segundo, hacer planteamientos como los siguientes. ¿Tiene sentido tener verdaderamente tantos congresistas cuando cada uno de ellos nos reporta deudas, digamos, de 25 millones mensuales? Es lo primero, digamos. En segundo lugar, ¿es plausible que en Chile sea el segundo país de América Latina con más ministerios? O sea, en realidad, por ejemplo, el Ministerio de Bienes Nacionales con el Ministerio, digamos, de Vivienda y Urbanismo no se pueden fusionar o no podríamos tener un gasto tal vez más plausible en torno a cómo se invierte el dinero. Lo que yo quiero hacer el énfasis es lo siguiente. Una cosa es cuánta plata ingresa y el resto es cómo se gasta la plata. Si nosotros hacemos verdaderamente una mejor distribución de los gastos, podemos fortalecer los pilares que hoy día se están señalando, como las pensiones, la educación, porque vamos a optimizar la forma en que estamos gastando nuestros recursos. ¿No es marginal el gasto, si es que nos ponemos a compararlo quizás con el presupuesto total? Es que en realidad, el presupuesto total, yo creo que la gente subestima la cantidad de dinero que se da en operadores políticos en Chile. Ahora, me llamó la atención cuando tú hablas que Chile es un país endeudado. Tú mencionabas lo que pasa en la realidad de cada una de las familias, pero realmente como país, ¿también nos consideramos como un país endeudado? No. Chile es un país, digamos, que, por ejemplo, en Do It's Business de la OMC, estamos como el país número 59 para hacer negocio. Un país con una credibilidad internacional impresionante. Pero la diferencia es qué pasa con el país y con las personas que viven dentro del país, ¿cierto? Como hablamos mucho de la media, la mediana, ¿cierto? La mediana en Chile, o sea, lo que gana la mitad de los trabajadores hacia abajo, por decirlo de alguna forma, son 400.000 pesos. Eso es lo que gana. Muchas veces dicen, no, el promedio son 574.000 pesos. Claro, pero el promedio entre el que gana muchísimo y el que gana muy poco, ¿cierto? La mediana son 400.000 pesos. Bueno, es la distribución. Claro, pero la mediana son 400.000 pesos. Eso quiere decir que la mitad de los trabajadores gana 400.000 pesos o menos. Y el porcentaje de deuda morosa promedio mensual, según un informe de la Universidad San Sebastián, digamos, dice que es 1.800.000 pesos. Imagínate eso, cuatro veces más que la mediana. ¿Qué te parece? ¿Están endeudados? El promedio de estas familias, cerca de cuatro veces lo que perciben mensualmente. Exacto. Y uno de cada tres mayores de 18 años está sobreendeudado. Marcelo, te veía sumamente interesado y también a sentir cuál es tu análisis con respecto a la abismante cifra que nos entrega Benjamín. No, sin duda. Los indicadores de endeudamiento en Chile son catastróficos, son importantes. Efectivamente, el estudio de la Universidad San Sebastián da cuenta de un tercio, ¿no es cierto?, de personas que están endeudadas mayores de 18 años en un número que multiplica por cuatro su ingreso mensual. Por lo tanto, el tema de las pensiones finalmente se correlaciona también con el tema del ingreso mínimo. Aquí no podemos olvidar que el financiamiento del actual sistema funciona en base a una cotización obligatoria que se calcula sobre la base de los haberes imponibles de los trabajadores. Claro, vamos a ir a la mano. Por lo tanto, en la medida que el ingreso mínimo mensual sea bajo, el ahorro previsional también lo va a ser. Dicho eso, los recursos que van a estar disponibles en la cuenta de capitalización individual para enfrentar pensiones de vejez o de sobrevivencia o invalidez son exiguos. Eso significa en términos concretos que está correlacionada el mejoramiento de las remuneraciones para mejorar el sistema previsional. Por lo tanto, no podemos olvidarnos que hay iniciativas que buscan poner subsidios para obtener ingresos mínimos mensuales garantizados. Ese es un punto importante porque hay que entender que el ahorro previsional siempre va a estar indexado a lo que sea la remuneración mensual de los trabajadores. Y el endeudamiento no es más que una consecuencia de aquello. Aquí hay que entender muy bien lo que dice Benjamín porque efectivamente uno mira solamente los haberes pero olvida que hay un sistema de gastos que son importantes y que por lo tanto van reduciendo la capacidad de disponibilidad efectiva de cada persona. Y eso la obliga a apalancarse o endeudarse. Nosotros distinguimos siempre entre la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena, ¿la inversión te refieres tú? Exactamente, porque cuando uno visualiza una deuda hipotecaria que significa que una familia va a poder al menos acceder a la compra de una vivienda, uno podría interpretar que esa deuda es la denominada deuda buena. Sin embargo, cuando uno ve los niveles de endeudamiento que existen en retail o en deuda de consumo propiamente tal. De consumo básico. De consumo básico, cuando la familia tiene que pagar con tarjetas, ¿no es cierto?, alimentación, cuentas, remedios, uno entiende que esa es la deuda mala porque efectivamente tiene un costo financiero muy importante. Dicho eso, hay que trabajar firmemente en el mejoramiento de la remuneración mensual básica de las personas para generar una consecuencia que es el mayor ahorro previsional. Ahora, hay una cuestión de fondo que tiene que ver con el análisis y la reflexión sobre el derecho constitucional a la seguridad social en Chile. No podemos olvidar que estamos a dos años, literalmente, de tener una nueva Carta Fundamental y tenemos que estar expectantes para ver cuál va a ser la regulación que este cuerpo constituyente va a generar en relación al derecho a la seguridad social. Hoy día es la percepción de prestaciones uniformes. Mañana podría ser un derecho social, de seguridad social, bastante más profundo que se hiciera cargo, ¿no es cierto?, de estas externalidades muy negativas que impiden a las personas llegar a niveles que incluso superan la línea de la pobreza. Lo positivo es que al menos se está abriendo el diálogo y para poder así generar cambios que esperamos sean sustanciales. Ahora, ha sido justamente el senador Manuel José Osandón quien ha dejado de lado los porcentajes y se ha acercado un poco más con lo que son las cifras tangibles. Él dijo que para que este aumento fuese realmente significativo era necesario que fuera entre 60.000 y 100.000 pesos mensuales. ¿Mensuales, Andrea? ¿Te consideras efectivamente que esta cifra es acorde para al menos tener algo de dignidad como se ha hablado tanto? Claro. Acá yo creo que lo fundamental es poder centrarnos en las cuestiones claramente estructurales como se mencionaba en el panel. Aquí hay una, en lo que yo creo que todos los sectores políticos están de acuerdo, es que había un crecimiento importante en la economía chilena durante al menos las últimas tres décadas. ¿Qué pasa con ese aumento de riqueza? La riqueza se ha concentrado en un pequeño porcentaje de la población. O sea, hoy día tenemos que el 0,01% de los chilenos, que son algo así como 1.800 personas, percibe mensualmente casi 600 millones. Mensualmente. Ese es el nivel de desigualdad mientras vemos que los salarios no alcanzan, la mediana de los salarios está en 400.000 pesos. Esos son los niveles de concentración de la riqueza. Entonces, ¿qué pasa con la concentración de la riqueza y la desigualdad? Claro, claramente acá hay una discusión que tenemos que dar, que está vinculada a pensiones, que es aumento de salario mínimo. Principalmente porque hoy día Chile tiene un salario mínimo que no alcanza a cubrir las necesidades de las personas, pero que tampoco tiene una política robusta que nos señale que va a aumentar. Hoy día el proyecto de ingreso mínimo que ha propuesto el gobierno, finalmente, en términos líquidos, las personas trabajadoras ni siquiera alcanzarían a los 300.000 pesos. Entonces, en este sentido, y esto es bastante paradójico porque en el único momento que se habla que Chile tiene bajos salarios es cuando hablamos de pensiones. Pero nunca decimos qué bajos son los salarios cuando, por ejemplo, estamos en una discusión de salario mínimo. Entonces, hay muchas discusiones que están muy vinculadas al mundo de las pensiones. Concentración de la riqueza, también salario mínimo, estándares mínimos para que coincida, por ejemplo, la línea de la pobreza con el salario mínimo para una familia nuclear de otras personas. Y en temas de pensiones, ya a esto me quiero referir muy bien, es que necesitamos no solo cambiar el sistema de capitalización individual. Por eso, cuando tanto Jimeno Sandón como el presidente de Renovación... Ah, no. Después, no. Cuando Sandón también nos dice... El senador Manuel José Sandón, que propone 60 o 100.000 pesos. Entonces, finalmente, esas cifras, más allá de que claramente le sirven a las personas hoy día pensionadas, finalmente no va al centro del problema que es hoy día cómo se estructuran las AFP. Hoy día no le podemos seguir dando, a través del Estado subsidiario, más ingresos a las AFP, siendo que las AFP lo que están haciendo es invertirla en grandes grupos económicos, grandes grupos económicos nacionales y en el extranjero. Entonces, hoy día, lo principal es desmantelar el sistema de AFP a un sistema que no solo pague pensiones dignas, sino que deje de enriquecer a los privados. Y en este sentido, esta redistribución de la riqueza a partir de un modelo nuevo de reparto es fundamental y es central para poder habilitar estas otras discusiones que estamos viendo de acumulación de la riqueza, de salarios precarios y también de la generación de empleos precarios. Porque hoy día no podemos olvidar que los trabajadores y trabajadoras en Chile están teniendo trabajos precarios y, por tanto, la gran consecuencia es que tienen bajos salarios y por estos mismos bajos salarios, grandes niveles de endeudamiento. Algo que quisiera remarcar muchísimo es que también hay muchas personas en Chile que están morosas, pero que se mantienen en morosidad. O sea, que son morosos y morosas permanentes, que no logran salir de esa situación de morosidad y que, de hecho, establecen nuevos instrumentos financieros para paliar las deudas anteriores, lo que hace que a partir de distintas tasas de interés la mora original o la deuda original aumente. Entonces, aquí hay un problema central que no solo está vinculado a las pensiones, sino que hoy día cómo redistribuimos efectivamente toda esa riqueza que hoy día trabajadores y trabajadoras producen en Chile.